Los mensajes más inspiradores de las famosas en el Día de la Mujer Numerosas celebridades han mostrado su apoyo al 8 de marzo a través de sus redes sociales. El 8 de marzo es, sin duda, un día marcado en el calendario de la agenda a nivel global. La celebración del Día Internacional de la Mujer ha teñido de morado las redes sociales y numerosas personalidades de la esfera pública han mostrado su apoyo a esta jornada compartiendo mensajes a través de las redes sociales. Mónica Carrillo OCTRES La periodista Mónica Carrillo ha compartido varias publicaciones a través de su cuenta de Instagram. La primera de ellas es una imagen de color morado, que ha acompañado del siguiente texto, por tu madre, por tu abuela, por tu hermana, por tu hija. Por las que estuvieron y las que estarán. Por una sociedad justa e igualitaria. Por ti, seas hombre o mujer. Nos beneficia a todos. Almohadilla 8M. . Enma Watson Instagram muy conocida por su papel de Hermione Granujer en Harry Potter, Enma Watson siempre ha mostrado su apoyo a las mujeres en la mayoría de sus apariciones públicas. . En esta ocasión ha colgado dos imágenes en su cuenta de Instagram, y ha escrito lo siguiente, bien estés manifestándote, bailando, levantándote, resistiéndote, protestando, haciendo huelga, uniéndote o celebrándolo, os deseo a todos un maravilloso Día Internacional de la Mujer. . Paula Echevarría Instagram La actriz y bloguera Paula Echevarría ha escrito un mensaje en su Instagram acompañando por una instantánea de su hija Daniela. . En esas líneas ha dedicado un bonito mensaje a su pequeña, sé lo que quieras ser. . . Sé como quieras ser. . Crece, vuela alto y que nadie te corte nunca las alas mi vida. Almohadilla 8M Almohadilla International Women's Day. . . Sarah Salamok 3 La actriz Sarah Salamok ha utilizado su influencia en las redes sociales para hablar sobre el miedo que sienten muchas mujeres al volver a casa y también ha mostrado su apoyo a la manifestación feminista del 8M. . 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 Allí contó que apoya la huelga feminista y explicó, se ha creado un debate social sobre la igualdad, la conciliación laboral y la violencia machista. . 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 El año pasado fue un momento muy especial y la jornada del 8 de marzo fue muy importante para todos. Shakira Actress Shakira está muy involucrada en las causas sociales y relacionadas, sobre todo, con la infancia. ¿Qué es la mujer? Su apoyo al Día Internacional de la Mujer y ha publicado la siguiente reflexión, que ya acumula más de 40.000 me gusta, cuando creas que estás sola. Cuando no haya nadie a tu alrededor o cuando veas que el gris se apodera de tu paisaje. Cuando te falte el aire o cuando te sientas abandonada. Cuando quieras retroceder, recuerda que lo importante siempre está debajo de la piel. Mira debajo de la piel y allí estaré yo. Por ti. Por vosotras. Elena Furiasec 3 Elena Furiasec, que ha sido madre de un niño recientemente, ha publicado una imagen en la que aparecen diversas mujeres importantes en su vida y ha escrito el siguiente texto, Benditas mujeres, entre todas criaremos al hombrecito al que amamos, como a los hombres de nuestras vidas, en la igualdad, el respeto y el amor, hacia las mujeres y todo ser viviente. Benditas mujeres, que ha sido la primera vez, que ha sido la segunda vez.